En el extenso cielo, las majestuosas águilas nos muestran su poder y sabiduría. Pero más allá de su asombrosa belleza, estas magníficas aves nos ofrecen 6 valiosas lecciones para alcanzar nuestras metas más elevadas. Si eres un emprendedor independiente y audaz, este video es para ti. Descubre cómo la visión, la valentía, la adaptabilidad y la resiliencia se entrelazan en el vuelo de las águilas, y cómo podemos aplicar esas lecciones para triunfar en el mundo empresarial. Bienvenidos a un viaje inspirador de aprendizaje y transformación. Lección número 1. Visión y enfoque. Las águilas tienen una visión excepcional, pueden detectar presas desde grandes alturas. La lección aquí es tener una visión clara de tus metas y objetivos y mantener un enfoque constante en alcanzarlos. Un emprendedor exitoso siempre tiene una visión bien definida y trabaja incansablemente para hacer la realidad. Ejemplo, imagina que tienes un negocio de diseño de aplicaciones móviles. Tu visión es crear la aplicación líder en el mercado para facilitar la vida de las personas. A pesar de los desafíos, te mantienes enfocado en mejorar y expandir tu plataforma, siempre con la mirada puesta en tu objetivo final. Lección número 2. Adaptabilidad. Las águilas se adaptan a diferentes condiciones climáticas y ambientales para sobrevivir. La lección aquí es ser flexible y adaptable ante los cambios y desafíos que surgen en el camino hacia el éxito. Los emprendedores éxitosos saben cómo adaptarse rápidamente a nuevas circunstancias y aprender de las dificultades. Ejemplo, supongamos que tienes una tienda en línea que vende productos de fitness. De repente, una nueva tendencia en equipos de ejercicio emerge y tu audiencia empieza a buscar esos productos. Como emprendedor adaptable, investigas y añades rápidamente estos nuevos productos a tu inventario, lo que te permite satisfacer la demanda en evolución y mantener tu negocio competitivo. Lección número 3. Valentía y audacia. Las águilas son conocidas por su valentía y audacia en la casa. La lección aquí es que debes atreverte a tomar decisiones audaces y salir de tu zona de confort para alcanzar metas elevadas. Los emprendedores éxitosos no temen tomar riesgos calculados y enfrentar desafíos con determinación. Ejemplo, imagina que tienes una empresa de consultoría y tienes la oportunidad de firmar un contrato con una gran empresa líder en tu industria. Aunque trabajar con ellos implica asumir mayores responsabilidades y desafíos, decides tomar el riesgo y cerrar el contrato. Tu valentía te lleva a ganar una gran reputación y nuevas oportunidades de negocios. Lección número 4. Liderazgo y trabajo en equipo. Las águilas tienen roles definidos en su comunidad y trabajan en equipo para criar a sus crías. La lección aquí es que, como emprendedor, debe ser un líder y aprender a trabajar en equipo para lograr metas más grandes y complejas. Aprender a delegar, inspirar y motivar a otros es esencial para alcanzar el éxito a largo plazo. Ejemplo, si estás al frente de una startup tecnológica, liderarás un equipo de desarrolladores, diseñadores y especialistas en marketing. Comprendes que cada miembro tiene habilidades únicas y los alientas a trabajar juntos en proyectos importantes. A través del trabajo en equipo, logras lanzar un producto innovador y bien recibido en el mercado. Lección número 5. Perseverancia y resiliencia. Las águilas enfrentan desafíos mientras cazan o durante las inclemencias del tiempo, pero no se rinden fácilmente. La lección aquí es la importancia de la perseverancia y la resiliencia en el camino hacia el éxito. Los emprendedores se enfrentan obstáculos, pero aprender a sobreponerse a las adversidades los llevará a alcanzar sus metas elevadas. Ejemplo, supongamos que estás desarrollando una nueva línea de productos ecológicos, pero enfrentas problemas de producción y retrasos en la cadena de suministro. Aunque te sientes frustrado, no te rindes y buscas soluciones alternativas. Tu perseverancia te permite superar estos desafíos y finalmente lanzar con éxito tus productos al mercado. Lección número 6. Renovación y renacimiento. Las águilas pasan por un proceso de muda en su vida, lo que les permite renovarse y revitalizarse. La lección aquí es que como emprendedor, debes estar dispuesto a aprender y evolucionar continuamente. El crecimiento personal y profesional es fundamental para alcanzar metas más elevadas y mantener la relevancia en el mercado. Ejemplo, como emprendedor en el campo de la tecnología, te das cuenta de que debes estar actualizado con las últimas tendencias y avances en tu industria. Decides asistir a conferencias y cursos, participar en comunidades de innovadores y explorar nuevas tecnologías. Esta renovación constante te ayuda a mantener tu negocio en la vanguardia y a ofrecer soluciones punteras. En cada majestuoso vuelo de las águilas, encontramos valiosas lecciones que nos guían hacia el éxito. La visión nos muestra el camino, la valentía nos impulsa a alcanzar metas audaces, y la adaptabilidad nos permite sobrevivir a los desafíos. La perseverancia y el trabajo en equipo nos llevan a la cima, mientras que la renovación constante nos asegura un futuro próspero. Así como las águilas renuevan sus fuerzas en cada muda, también nosotros debemos renovarnos y evolucionar para triunfar en el mundo de los emprendedores independientes. Así que, alza tu mirada, desafíate a los vientos del cambio y despliega tus alas hacia un futuro lleno de éxitos. No temas volar alto y alcanzar tus metas más elevadas.